Hola que tal amigos, el regreso de Carlo Ancelotti como técnico del Real Madrid abrió las posibilidades de que el colombiano James vuelva al fútbol de España En las últimas horas el periodista Javier Hernández Bonet aseguró que la posibilidad de que James vuelva a España está latente A mi me dicen que si, que James si tiene opción de volver al Real Madrid El presidente Florentino Pérez si quiere, Ancelotti lo ha pedido Evidentemente los que lleguen deberán reducir su salario, dentro de esa reducción estaría James Esto dijo Bonet en Blu Radio Según el portal especializado TransferMarker, James ha perdido en los últimos años 7 millones de euros en su valorización Hoy estaría cotizado en 28 millones de euros Crack, ¿Creen que James pueda volver al Madrid con su nivel actual? Te leemos abajo en los comentarios Por otra parte Rafa Benítez está a una firma de llegar al Everton según medios ingleses El DT español habría llegado a un acuerdo con los tofes tras conversaciones con la directiva del Everton Recordemos que los malos momentos para James en el Madrid comenzó cuando Benítez era su DT en el equipo español Una vez más, Reinaldo Rueda nos volvió a sorprender a todos Cuando pensábamos que seguiría haciendo cambios como lo hizo ante Ecuador El DT colombiano volvió a la fórmula tradicional Envió al terreno de juego un equipo parecido al que usó en las eliminatorias antes de debutar en la Copa América Con respecto a esos juegos, solo hubo 3 cambios Edwin Cardona, Daniel Muñoz y Wilmar Barrios Tan solo comenzando el partido hubo un polémico penal no pitado a favor de Colombia Era un penal claro sobre Jerry Mina por sujeción dentro del área Pero el VAR no dijo nada Crack, ¿Era o no penal a favor de Colombia? Recuerda dejar tu opinión en los comentarios 0 a 0 resultado final del partido Partido totalmente dominado de Colombia Pero Wilkel Fariñez fue la figura sin duda del partido Arquerazo el que tiene Venezuela Que hoy tapó de todo ¿Te parece un resultado justo, crack? Deja tu opinión en los comentarios Sergio Ramos es sin duda alguna el gran protagonista del día en el mundo del fútbol Después de que en el día de ayer El Real Madrid hiciera oficial la marcha del central español de 35 años Después de no haber alcanzado un acuerdo para renovar su contrato Sergio Ramos ha mentido con sus explicaciones acerca de su salida del Madrid O al menos no ha querido contar toda la verdad Alegando que desconocía la existencia de una fecha de caducidad a la oferta de un año Con reducción salarial que Florentino le puso sobre la mesa a su tiempo Y la cual el propio Ramos ha reconocido que rechazó Ya que su idea era firmar por dos años Poniendo como idea principal La de conseguir la mayor tranquilidad para él y para su familia Oye crack, ¿Hizo bien Florentino en dejar ir a Sergio Ramos? Te leemos como siempre en los comentarios Estos son los títulos que Ramos ha conseguido con el Real Madrid Posado con ellos Antes, despedida fría con el presidente Y después, la rueda de prensa para explicar todo Explicar sobre todo por qué se va Nunca me he querido ir de Real Madrid Siempre he querido continuar aquí Ese siempre ha sido mi propósito y mi mentalidad El club me hace una oferta de un año con la bajada de salario Hoy quiero recalcar y dejar bien claro que el dinero nunca fue un problema El presidente de mi boca en los últimos meses ya sabía Que lo mío no era un tema económico Que lo mío era un tema de años Me ofrecían un año y yo quería dos Acepto la oferta con la bajada de salario Y se me dice que ya no hay oferta Habiendo dado ese ok a la última oferta que había sobre la mesa Oferta o propuesta, llamarlo como queráis Pues se me comunica que tiene una fecha de caducidad Y yo no me había enterado Esa es la verdad Hace brevemente una semana Y obviamente nos quedamos sorprendidos De que la oferta había caducado sin nosotros saberlo Su estapa en el Real Madrid ha concluido Y esto ha sido todo por ahora crack Recuerda dejar tu lindo like al video si te ha gustado Suscribirte si aún no lo has hecho Y activar la campanita de las notificaciones Chao chao y bendiciones para todos No, baby Now you think ¡Gracias!